Nosotros somos Ciencio Si no quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires yo te miro Y solo contigo Muchas gracias Vamos con el Ciencio B Este ha sido el Ciencio A El A es el de blanco Y el B es el de negro Nosotros somos Ciencio Qué buena esa Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Ok, muchas gracias El jurado va a deliberar y tomará una decisión ¿Podemos escoger y armar un grupo nuevo entre todos estos diez? Porque lo que pasa es que por ejemplo En el grupo de blanco Los dos chicos que hacían los coros Cantan bastante bien El de borra y el de españolo Me encanta como cantan Sí, el de blanco El de black Igual, igual, igual En el grupo de negro Creo que en general cantaban bien Excepto porque estaba haciendo la segunda voz Arriba Que estaba fatal Estaba en marzo No sé exactamente cuál era De Edo armando de tijera O hermano de tijera puede ser Bueno, pero de los dos O sea, en promedio mejor ha estado En promedio mejor ha estado el grupo número A Porque además han hecho coreografía El número A White No, tampoco es que bailen muy bonito Pero también el espacio es chico No hay motivación Dije el número A, ¿no? Sí El número A Es el cancioncio También son tres meses haciendo esto Pero siempre tiene que ser divertido Quiero aprovechar para que en este momento Vean Obsesión ¿La novela? ¡Cállate! ¿De los noventas? No, 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 de frente Obsesión era una novela de los ochentas De los noventas Sí, que salía de Nela, Neira Este, ¿qué más? Eh... Eh... Daniela Todos los de iguana Pues en esa época Ya El jurado ha deliberado Y ha llegado a una decisión Es cierto Bueno, se van a enterar Cuando vean esto al aire Pero hemos debatido La posibilidad de desarmar ambos grupos Y armar un grupo nuevo Con algunas individualidades Porque ninguno de los dos grupos Nos ha convencido plenamente Sin embargo, no vamos a hacer eso Vamos a apostar por uno de los dos grupos Quien continúa la siguiente ronda Es CNCO A Los de blanco Como explicarte lo que siento Como estoy viendo lo que siento